Como parte de los protocolos de los programas de Resoluti, existen un programa asociado a las endoscopías. El Hospital de los Vilos cuenta con una sala de endoscopía, cuenta con equipamiento que fue adquirido por aportes privados y públicos y también por una necesidad muy sentida de la comunidad. Y de esa forma se ha programado este año en particular hacerlos dentro del hospital con nuestro equipamiento, con nuestro personal, solamente contratando al recurso médico especialista que viene y va a trabajar durante todo este fin de año con una base inicial de 15 pacientes por día, todos los jueves. En las próximas semanas esperamos completar 74 como mínimo, pero nuestra expectativa es superar los 100 procedimientos, ya que tenemos una lista de espera que supere ese número. La idea es resolver al máximo las prestaciones pendientes de este importante examen preventivo o para monitorear casos bien complejos de salud. Sí, sí, nuestra área de influencia es esa y tenemos, como digo, una lista de espera importante. La idea es poder resolver a todos esos pacientes que han estado coordinando su hora para que ellos accedan a este examen lo antes posible. Hay pacientes que están esperando hace mucho tiempo y la idea es poder resolver lo antes posible esta lista de espera y tratar de darle una respuesta de salud oportuna a estas personas. También imagino que la intención de este operativo es también darle la seguridad a la gente de que en plena pandemia se están reactivando estos operativos de tal forma de escribir la lista de espera, pero con todas las medidas de seguridad. Por supuesto, este es parte de un programa de retorno gradual que hemos diseñado ya desde hace unos meses más o menos, no solo en el norte de consulta y controles, sino que también en procedimientos pendientes. Este es un programa que se debe ejecutar durante el 2020 y estamos tomando todas las medidas para que nuestros pacientes puedan tener sus prestaciones, como dije antes, durante este año con tal de resolver esta demanda que está tan sentida por la comunidad. Bueno, me enviaron a hacer esta endoscopía. Antes se realizaba en Illapel. La verdad es que era bien engorroso porque había que trasladarse con acompañante Illapel y era más complicado porque viajar no queda muy bien después del examen. Entonces, eso traía un problema y ahora, bueno, me parece muy bien esta iniciativa de que estén haciéndolo acá en Los Vilos. O sea, eso es muy bueno para todos los usuarios del hospital. Bueno, me atendieron muy bien y todo el protocolo de en cuanto al tema de la pandemia, sí, bien seguro, todo bien coordinado y me sentí muy cómoda y muy segura. Bueno, sí, en realidad es buena esta iniciativa, como digo, que ahora en pandemia, tomándose todos los protocolos se pueda realizar aquí y una medida que acomoda bastante a los usuarios del hospital. Antiguamente iba a Illapel, al Chobapamep, a hacerme la endoscopía por una gastritis. Ya, perfecto. ¿Y esto es hace un par de años? Cuatro a cinco años más o menos. ¿Y usted se viene controlando regularmente? Exacto, exacto. Bien. Y cuéntanos un poco la experiencia, ¿cómo lo hacía para ir para allá? ¿Cómo eran los tiempos? Coordinarme con una amiga para que me acompañara la hora ya en particular y hacerse la endoscopía de entre la mañana. Y después volver a anestesiar de allá, pasando la cuesta, que no es muy agradable, digamos. Para mí es genial porque así te ahorraís los costos, pasaje, pagar la endoscopia en sí, que es cara y todos nos tienen el mismo bolsillo que tenemos algunos, que podamos hacer la endoscopía. Y por eso se agradece que se está haciendo acá con el apoyo de la minera.